Participé del taller de activos bioculturales en convenio con el proyecto de ecoreservas y pues de este taller aprendí que los activos bioculturales que estamos utilizando en la zona de San Antero son toda su biodiversidad y riqueza cultural que hay en torno a la cosmovisión sobre las aves. En la bahía de Cispatá tenemos como activo biocultural a la especie Agami Agami o Garza Agami, una especie que tenemos una de las pocas colonias de anidación que hay en el país y en todo el rango de distribución de ésta y que está siendo usada por las comunidades como una especie objetivo para los avistadores y fotógrafos de aves y gracias a esto pues estamos realizando rutas de ecoturismo comunitario para poder mostrar el territorio y mostrar toda la diversidad que tiene en esta región. Seguir trabajando así de la mano puede hacer que estas experiencias que son productos que se terminan sacando de estos espacios funcionarios por reserva puedan ser más integrales. Lo que más me gustó es ver que pues cada quien tiene una forma o sea una visión y una forma de aportar diferente. Entonces este conocimiento que se construye y hacia donde apunta queda hacia la construcción de un espacio en el que se puedan conservar las especies en lo que se puedan recuperar las prácticas tradicionales o darle un uso a esos recursos naturales que ofrecen sitios. Podría ser más provechoso porque cada quien tiene algo que aprender y que aportar. Y lo que me gustaría poner en práctica sería conocer todos estos sitios de ir conociendo San Antero, Tolú y poder ir articulando con cada uno de ustedes para hacer cada vez este sitio un destino que que sea más provechoso para el terreno de naturaleza que es la pues es una de las actividades en las que yo trabajo.